A mí me gusta de PAC que vamos a poder aprender matemática avanzada y probablemente entrar al colegio que hallamos en un grupo más avanzado de matemática. ¿Estamos buscando pistas de álgebra que te enseñan dónde está la otra? En el programa de Alex y Desmos. De muchas maneras divertida y asombrosa casi. Y jugando juegos online como videojuegos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!